Año del 75 Esa alegre y aventada Siempre le ha gustado ser Tengo la sangre liviana Mas no me dejo temer 100% sinaloense Ustedes ya han de saber También soy enamorado Pero hay que andar con cuidado Sin cortar la flor anjena Problemas te anda buscando Cuando sale el jardinero Ya la estamos desmodando Como pocos, como muchos Con tiempo fui prisionero Por causa del contrabando La sentencia lo demé De la cárcel si hay salida Del panteo nunca sale Pa' problemas mi pistola Una escuadra 380 Siempre la traigo fajada Para cuando se me ofrezca Si alguien raspa también raspa Le tengo fe a mi vereta Quiero decirle a mi madre Por lo que pueda pasar Que me de sus bendiciones Siempre la quise escuchar De veras que me arrepiento Por no quererla escuchar Hoy me paso en California En muy distintos lugares Pongan cuidado plebitar Porque hay bienestar dos chaydes En una cheroquinegra Por si no sabe, ya sabe La chera que salen Por si no sabe No estoy así Gracias por ver el video